Estimados estudiantes, bueno, entonces vamos a continuar y ya ir cerrando este viaje que estamos haciendo por los sistemas sensoperceptuales. Hasta el momento hemos visto algunos aspectos teóricos sobre la percepción, vimos cómo la percepción siempre está atada al movimiento, la teoría motora de la percepción, que es algo que vamos a estar retomando. Bueno, hemos visto también que hicimos un recorrido por los aspectos sensoriales y perceptuales en diferentes modalidades como el gusto, los sentidos corporales, el olfato, la audición y ahora nos vamos a centrar sobre la visión. Bien, entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de los mapas visuales, tenemos nuestro lente, nuestro ojo, cierto, y en la parte trasera del ojo vamos a tener los fotorreceptores, o sea, los receptores para la luz, ¿sí? ¿Qué son básicamente estos de acá? Serían células llamadas conos, células llamadas bastones, donde los conos serían las células más sensibles, que tienen una sensibilidad a algunos componentes del espectro magnético de la luz, ¿sí? Son los que son básicamente sensibles a los componentes sobre el color de la luz, y que va más o menos entre 450 y 700 nanómetros, por encima y por debajo de esto, que sería la luz intrarroja y ultravioleta, no se podría observar nada. Y los conos tienen una particularidad, como lo ven ustedes acá, y es que para cada cono, por lo general, hay una célula bipolar, ¿sí? Esto hace que los conos participen en un tipo de percepción bastante fina, bastante precisa, y es la percepción de identificación de objetos, que los conos se van a concentrar en un lugar llamado fobia, ¿sí? Que es este lugar de mayor sensibilidad en el ojo, pues porque tiene mayor cantidad de conos, y en ese lugar, estos conitos van a estarse comunicando de forma muy robusta, y casi que en una línea muy precisa, hasta llegar a la corteza cerebral, manteniendo un mapa, ¿sí? De la distribución espacial de donde viene la luz, del objeto que emite la luz, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Los objetos absorben cierto espectro lumínico, reflejan otro espectro, ese es el espectro del color que vamos a ver, los objetos blancos reflejarán todo el espectro de la luz, los objetos opacos, oscuros, no reflejarán luz, mientras que los objetos, dependiendo del color rojo, verde, ¿sí? Azul, pues absorben todo, menos la luz que están reflejando, ¿sí? Y dependiendo, pues, de la textura del objeto que le esté reflejando, bueno, eso llega acá, va, tenemos tres tipos de conos, los conos que responden a luz roja, los conos que responden a luz azul, y los conos que responden a luz verde, ¿sí? Y, bueno, y acá tenemos unas células anacrinas, células ganglionares, etcétera. Adicionalmente, los bastones están más ubicados hacia la periferia del ojo, ¿sí? Y ellos son más sensibles a la intensidad de la luz que al color de la luz, ¿sí? Y son sensibles a los cambios en posición de la luz. Entonces, nos van a permitir un tipo de procesamiento más sobre la presencia de los estímulos, ¿sí? Sobre presencia o ausencia de un estímulo, y también sobre los cambios de posición, es decir, el movimiento. Entonces, los bastones van a iniciar una línea de procesamiento del movimiento y de la localización de los estímulos en el espacio, mientras que los conos van a permitir un procesamiento para la identificación de los objetos. Más adelante vamos a ver cómo esto se va a comenzar poco a poco a dividir en dos tipos de redes, ¿no? O de vías. Unas vías del dónde y unas vías del qué son las cosas. Muy bien. Si se dan cuenta, entonces, la luz proviene acá de los estériles. Este sería el objeto lumínico, estaría acá donde tengo la manito. Vendría, atravesaría todas las células, ¿cierto? Esto hace que las células y los vasitos sanguíneos estén acá. Por lo tanto, tienen que salir por un huequito que se llama el disco óptico, donde sale el nervio óptico y donde salen, pues, también los vasos sanguíneos y demás. En este espacio del disco óptico no hay receptores. Por lo tanto, en este espacio no es posible que haya percepción de ningún tipo, ¿no? Entonces, aquí, dada la insensibilidad en este punto, es donde lo que coincide con lo que hablamos del punto ciego. ¿Se acuerdan? Muy bien. Tenemos, para poder, entonces, el ojo está desarrollado y está preparado para poder enfocar la luz en el lugar de mayor sensibilidad, que será en el lugar de los conos y bastones, que será la fobia, ¿no? Y para esto, pues, tenemos los ajustes motores del ojo y adicionalmente tenemos los lentes, como la córnea y el cristalino, ¿sí? O el lenticular. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, si la luz llegara a, si se enfocara en un punto, o sea, si no convergiera exactamente en el punto de enfoque en la fobia, pues, vamos a tener problemas de enfoque, que son las famosas miopías e hipermetropías, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos nuestro ojito y cómo va respondiendo a la luz. Aquí, hasta el momento, estamos hablando de condiciones de lo que hemos hablado de la aferencia y un poco de la reaferencia. Bien. Si ustedes quieren, por ejemplo, observar un objeto poco, muy lejano, en un espacio oscuro, como una estrella o algo así, entonces es mejor que lo traten de no observar directamente, sino que coincida que esa luz caiga en la periferia, en los bastones, y con eso van a tener mayor sensibilidad. Entonces, la vía llevaría a que salta el nervio óptico, ¿sí? Y aquí tendríamos el inicio de la vía óptica. Entonces, tenemos nuestro nervio óptico y aquí hay una particularidad. Tengan en cuenta que la parte izquierda del campo visual va a impactar el ojo izquierdo al lado de la nariz, la hemirretina nasal, y el ojo derecho al lado de las orejas, la hemirretina temporal, ¿no? Y viceversa con el otro ojo, ¿no? Entonces, para el ojo, la luz que viene del campo derecho va a llegar al lado temporal del ojo izquierdo y al lado nasal del ojo derecho. Cuando viene el nervio óptico, pues entonces cada ojo lleva la señal de los dos campos visuales, ¿no? Entonces, si yo me tapo un ojo, de todas maneras, cada ojo va a ser sensible a los dos campos visuales. Entonces, por eso, si se llega a perder un ojo, no perdemos la visión de un campo visual, ¿sí? Bien. Pero, aquí en el quiasma óptico va a ocurrir una cosa, y es que las semirretinas nasales, ¿sí? Como vemos acá, van a decusarse, es decir, van a cruzar al otro lado. Mientras que las semirretinas temporales se mantienen en el mismo lado, y psilaterales, ¿sí? Esto va a hacer que el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en este caso, se encargue de procesar o de construir los estímulos visuales, las señales visuales, del campo visual derecho. Y viceversa, ¿sí? Entonces, aquí se encarga de construir las escenas del campo visual izquierdo, en el hemisferio derecho. Sin embargo, en tiempo real, está en una comunicación muy rápida a través de los núcleos talámicos y del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, por eso es que no vemos como distorsiones visuales por ese tipo de cosas, a menos de lo que vimos en las asimetrías, en la conisotomía, cuando cortan el cuerpo calloso y en algunos pacientes, no en todo. Bien, hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, la vía comienza, nervio óptico, decusación de las semirretinas nasales en el quiasma óptico. Luego, esto hace un relevo y un filtro en el tálamo, en el núcleo geniculado lateral del tálamo, y se desprenden hacia las, esto se llaman radiaciones ópticas, ¿sí? Y se desprenden hacia la corteza visual primaria. Nervio óptico, par 2, núcleo geniculado lateral del tálamo, recuerden que lo que está en amarillito es más sistema nervioso periférico, ¿sí? Corteza visual primaria, y hasta acá tendríamos un poquito como los componentes sensoriales. La corteza visual primaria también se conoce como área visual 1, B1 o B2. Si se dan cuenta, la corteza visual primaria está dividida por una cisura, ¿no? Se llama la cisura calcarina. Arriba de la cisura calcarina estarán la visión de los componentes inferiores del campo visual, y abajo, entonces, está invertido, los componentes superiores del campo visual. Esto quiere decir que, aquí donde hicieron el corte, este es del componente inferior, ¿no? Entonces, si hay una lesión en estas neuronas de la corteza visual primaria, se perderá la visión del lado superior derecho. O sea, acá en la parte superior derecha, tú no podrás ver nada. En este lado habrá un hueco, ¿sí? Se llama cuadrantopsia. Ahora vamos a verlo con mayor detalle. Bueno. En las cortezas, entonces, a partir de la corteza visual primaria, comienza a haber un procesamiento abajo-arriba, ascendente, ¿no? En el cual, poco a poco, se van a comenzar a construir las escenas visuales. En B1, el procesamiento está más relacionado con... Estas neuronas responden más a puntos, líneas, orientaciones. Mientras que B2, estas neuronas responden un poco más a ángulos, a formas un poco más complejas, formas de puntos más grandes. Y así sucesivamente, en la medida en que avanzamos en áreas visuales, pues esto se va volviendo más complejo. Entonces, B1, B2. Ya después de B3, salimos de la corteza visual, de la corteza occipital, que pena. Y comenzamos a irnos hacia corteza parietal y cortezas temporales. Algo que ustedes deben tener en cuenta, los vi muy, muy imprecisos en los talleres, es al hablar de las áreas cerebrales. Algunos hablaban como del lóbulo parietal, como si fuera una cosa pequeña o algo que hiciera todo lo mismo, ¿no? Tenemos que ya comenzar a hablar de áreas específicas, ¿no? Del giro temporal inferior, del giro occipito temporal, del giro fusiforme, porque esos conceptos van a comenzar a salir en los parciales, esos conceptos, esos términos tienen que manejarlos, ¿sí? Bien, no podemos hablar del lóbulo temporal como si hiciera todo el lóbulo temporal la misma función. Bien, entonces, en sus explicaciones del taller, de los talleres, ahí fallaron bastante, de las diferentes experiencias que hicimos de las ilusiones ópticas y demás. Me decían, no, es que esto sucede porque el lóbulo parietal crea el estímulo, ¿no? Pero, pues, ¿qué aspecto? Lateral, medial, el giro angular, el giro supramarginal, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Es para que recuerden que esto es neuropsicología. Ustedes deben dominar los conceptos y la neuroanatomía. Si no, deben de volverse a revisar sus apuntes de neuroanatomía. O si no, cada vez va a ser imposible que sigan avanzando en el curso. Porque son cursos, por eso es un requisito, ¿no? O sea, no es posible ver neuropsicología sin psicobiología. Ustedes deben saber de neurotransmisores, de anatomía y de fisiología. Bien. Entonces, tenemos... Y desde aquí se van a formar, o sea, a partir de B3, más o menos, del área visual... Estos son secundarias. Sí, y luego desde B3 ya vienen las áreas visuales terciarias. Y esas áreas visuales terciarias están organizadas en dos, como dos caminos, dos vías, dos autopistas. Una ruta dorsal, que es muy importante para la percepción de la posición y los cambios de posición de los objetos, que integra incluso los colículos superiores. Y una vía ventral, que está más relacionada con la identificación de qué son las cosas, con el reconocimiento. Esto es una vía que permite integrar atención. La ruta dorsal está atada a los procesos de orientación atencional, que es el tema que va a seguir después de percepción. Mientras que la ruta ventral está más atada a la semántica lingüística, al reconocimiento, a saber qué son las cosas. Esto, la ruta dorsal, es una vía más para poder manipular objetos. Entonces, por eso también se llama coacción y espacio. Mientras que la ventral, para poder agrupar, categorizar y comprender el mundo. Muy bien, entonces, y desde aquí nos vamos a hablar, entonces, de cada una de las rutas. Entonces, acá tendríamos las dos rutas. La ruta, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije que estas rutas partían desde los conos y bastones. Cuando llegan, cuando llegan de los conos a los bastones, van a haber unas células llamadas células ganglionares. Las células ganglionares pueden ser grandes o pequeñas. Si son pequeñas, se llaman células parvocelulares. Si son grandes, se llaman células magnocelulares. Entonces, estas vías también se las han llamado vías parvocelulares y vías magnocelulares. No es exactamente lo mismo, pero sí están relacionadas. Entonces, la vía parvocelular, por lo general, va a dar lugar a la vía ventral. Mientras que la vía magnocelular se va a unir y va a dar lugar a la vía dorsal. Esto tanto en visión, audición, sentidos vestibulares, etc. ¿Sí? Entonces, en la vía parvocelular, que parte de los conos, va hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo. Va hacia B1, B2, B3. ¿Sí? Entonces, B1, corteza occipital. B2, esta parte. B3. Y aquí se distribuiría hacia el lóbulo occipital lateral. Y en esta corriente más, ventral, ¿no? Hacia el giro, hacia abajo. Entonces, hacia la corteza inferotemporal o giro temporal inferior. Es lo mismo. Y esto sería la tercera circunvolución temporal. ¿No? Recuerden. En el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones. La superior, la medial y la inferior. Entonces, esta sería la circunvolución temporal inferior, ¿no? Parte del lóbulo de esta área occipital lateral, hacia el giro temporal inferior. Y también, acá no se ve, pero en la vía más ventral, en el componente más ventral, aquí por debajito, hacia el giro fusiforme. ¿Sí? Giro fusiforme. Y en últimas, área para hipocampal. El giro para hipocampal, que está alrededor del hipocampo. Entonces, ahí para que, si quieren, veamos. Yo busco rápidamente una imagen de una vista inferior. Para mostrarles. Muchas veces, eso no queda tan claro, porque solamente nos le muestran las vistas laterales, y no las inferiores. Ya les muestro. Entonces, vean. Acá tendríamos, ese sería el surco, el giro temporal inferior. ¿Sí? Este de acá. Que es esta misma parte que me están hablando acá de la corteza inferotemporal. Es exactamente lo mismo. Esto que está acá en rojito. Y acá tendríamos, que es acá, corteza visual, les secundarias. ¿Sí? Estos ya serían cortezas de asociación. Y acá tendríamos el surco occipito temporal, que pues dentro también hay neuronas. Este sería el giro fusiforme. ¿Sí? Y esta, y este el giro para hipocampal. Bueno, esta imagen no me muestra bien, pero es así. Entonces, giro, el corteza inferotemporal o giro temporal inferior. Giro fusiforme, que es el que tiene que ver con la percepción de rostros y lugar, y de rostros principalmente, y letras y palabras. ¿Sí? Formas fundamentales. Y por último, el giro para hipocampal, relacionado con la percepción de objetos familiares. Y también, pues aquí ya tiene que ver un poco con la formación de recuerdos basados en el contexto. Entonces, esa sería nuestra vía ventral, ¿no? Entonces, aquí faltaría en esta vía parbo-celular. Colocar, pues, estos componentes. B2, B3. Luego iría hacia... Giro temporal inferior. Giro fusiforme. ¿Sí? B2, B3. B2, B3. B2, B3. Y giro para hipocampal. Sería como... Todo esto sería la ruta de... ¿Dónde están las cosas? Bien. En la vía magnocelular, entonces, partiría de los bastones principalmente, y esta vía no necesariamente tiene que pasar... O sea, hay un desvío, si lo vemos acá. Entonces, tenemos... Esta vía va hacia los colículos superiores que quedan en el mesencéfalo. ¿Sí? Y en esos colículos superiores del mesencéfalo, pues, recuerden que son neuronas que responden a la posición de los objetos. ¿Sí? Y a los cambios de posición. Es un procesamiento inmediato, a nivel de 50 milisegundos, muy rápido, que te permite orientar los sentidos. Saber hacia dónde tienes que mirar. Se integra con estos componentes motores. ¿Sí? Luego iría hacia los componentes pulvinares. Hacia el núcleo pulvinar del tálamo. Y desde el núcleo pulvinar del tálamo, ascendería hacia el área visual 5. Este de acá, OMT, o temporal medial. ¿Sí? Que es el área del movimiento. Y desde temporal medial, se distribuiría dorsalmente hacia el lóbulo parietal superior. ¿Sí? El surco intraparietal. Y seguiría su camino dorsal hacia los componentes, el campo frontal, el campo ocular. El campo ocular frontal, es una doble F. El campo frontal. Frontal eye field, es la vaina. Y ahí reclutaría, pues, componentes motores. Formando. Entonces, si quieren, les pongo acá. Esto permitiría formar los componentes. También se integraría. O sea, este tipo de proceso con la orientación atencional. Para que vean que están integrados. Mientras que este otro, ya lo habíamos dicho, integraría. La y... Los componentes semánticos. El lenguaje. Y orientación, lo vamos a poner en colorcito naranja. Y orientación, lo vamos a poner en colorcito naranja. Y para saber dónde están las cosas. O para movernos y discriminar objetos. Esto facilita la discriminación y esto facilita la orientación. Otra pregunta, ¿está ahí? No, profe. Está claro, ¿sí? Con respecto a estas letras, a estas siglas, está todo claro, ¿cierto? Bien. Sí, pero... Acá hay un resumen de algunas áreas visuales. Entonces, tenemos pues la retina, el nervio óptico, el núcleo geniculado lateral, que es del tálamo. El núcleo supraciasmático. Esto es un núcleo que no se integra directamente a la visión. Y permite más controlar el ritmo circadiano, ¿no? El sueño. Recuerden, la liberación de... Esto va hacia conexión con la glándula pineal para regular la liberación de melatonina. El núcleo pulvinar del tálamo, ¿sí? Los colícolos superiores. El área visual primaria. Área visual secundaria. Que tiene... Participa más en la binocularidad, en la percepción con ambos ojos. Y en el procesamiento de algunas claves espaciales. El área visual terciaria, ¿sí? Que comienzan a integrar ya formas. Áreas que responden a formas. Y un poco a movimiento. Área visual 4. Entonces, el B4 va a ser un área esencial para el procesamiento del color. B4 y B8 son las áreas que se han determinado que están participando en producir el color. ¿Sí? Lesiones, pues, van a conllevar a falta de percepción de color o acromatopsia. Corteza temporal inferior o giro temporal inferior. Reconocimiento de objetos principalmente. El giro fusiforme. Reconocimiento de caras. El área para hipocampal. Reconocimiento de lugares. Área visual 5. Temporal medial. Reconocimiento de movimiento. Si se daña, pues, no podemos ver que los objetos se muevan. El lóbulo parietal inferior. Ah, no. La corteza intraparietal. Tiene que ver con los movimientos sacádicos. ¿Sí? Que algunos hablaron de esto en las ilusiones de movimiento. Y las ilusiones de movimiento, ¿por qué se producen? Las ilusiones de movimiento se producen porque la estimulación de los bastones en estos cambios de colores o por la configuración de los objetos con estos que parecerían círculos. Y los movimientos sacádicos envían señales hacia MT y corteza intraparietal. Y esto, entonces, estaría generando la sensación de que esos objetos se mueven. Y esto porque son objetos no vivos que se mueven. Si fueran objetos vivos que se movieran, como unos ojos, un cuerpo o algo así, lo que llevarían a activar es el surco temporal superior. Bien. El campo visual, el campo frontal ocular, que se encarga de los movimientos voluntarios. Estos son movimientos involuntarios. Estos son movimientos voluntarios de los ojos. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí, bueno. Ahí hemos visto un poco las rutas visuales. Estos serían como algunos componentes de algunas de las ilusiones que vimos. Entonces, vimos muchas de estas ilusiones de cierre de objetos que iban emergiendo a partir de figuras como estos Pac-Man que vimos. Estas figuras van emergiendo a partir de que se está activando B1, pues para poder ver. Entonces, en B1 todavía no se generan esos contornos. Sin embargo, en áreas como el área occipital lateral, que son áreas que están respondiendo a las formas, entonces sí permitirían una mayor actividad. Estas neuronas estarían activando, generando una inhibición sobre otras neuronas, y esto conllevaría a formar la percepción ilusoria de formas. Resaltando el centro y atenuando el color del contorno. Por eso el centro se ve más brillante, mientras el contorno no. Entonces, al activar estas neuronitas que reconocen formas. Y estas neuronitas, entonces, de toda esta corriente ventral, incluyendo el óvulo, la corteza occipital lateral, la corteza inferotemporal, sería muy importante para la formación de las memorias visuales. Esto se formaría a partir de las famosas memorias visuales, porque estamos acostumbrados a ver cuadrados y no este tipo de formas. Aquí hay unos mapas que se han construido a través de resonancia magnética funcional. Por ejemplo, mapas para ver formas, que tienen también que ver con esta vertiente inferotemporal y texturas. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de percepción visual.